Como ya lo señalaron anteriormente, este gobierno que en la campaña electoral prometía beneficiar a los jubilados, a los trabajadores, a los sectores populares, en apenas poco más de un mes, ya nos trajo a este Congreso a votar esa ley que votaron ellos para ajustar a los jubilados. En Mendoza impulsaron la ley a favor de la mega minería que fue repudiada y rechazada por miles y miles en las casas y tuvieron que retroceder. Y hoy nos traen aquí a votar, con la excepción orgullosa del Frente de Izquierda, esta ley para honrar la deuda y legitimar esta estafa al pueblo argentino que ha hecho Macri y que han hecho todos los gobiernos reconociendo la deuda ilegal, ilegítima y fraudulenta. Por eso tenemos el orgullo contra Mila en representar a cada uno de ustedes, a cada uno de ustedes y a migues y migues que nos han acompañado diciendo que no vamos a aceptar esta nueva etapa al pueblo trabajador. Y fíjense compañeras y compañeros, tener que escuchar que hablen y cerraguen las vestiduras hablando de los niños que mueren en Salta cuando son estos mismos partidos los responsables y nos traen acá para votar esta ley. Una vuelta de tuerca más en el sometimiento y en la entrega que ha profundizado constantemente, gobierno tras gobierno, la decadencia y el atraso del país. Y nos quieren decir que esto es compatible con beneficiar al pueblo trabajador. Lo dijimos en la campaña, es incompatible lo que planteaban Alberto Fernández y el Frente de todo. Pero muchos de los que hoy están en el oficialismo le votaron el pago a los fondos buitres y todas las leyes a Macri. Y otros denunciaban en aquel momento el endeudamiento, el bono a 100 años que emitió Caputo para favorecer al fondo Noctua, del que él había sido integrante, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, hicieron presentación de proyectos aquí en el Congreso, denuncias judiciales, discursos estuendosos, hasta llegaron a decir que había que investigar la deuda de Macri. Todo eso lo rompieron en mil pedazos, lo tiraron a la basura y ahora nos dicen que hay que pagarle a los buitres. Fíjense que los tres principales fondos que tiene la deuda argentina manejan recursos equivalentes a 30 veces la economía del país. Esa es la prioridad del gobierno de Alberto Fernández. Los buitres, los banqueros a los que no se les toca ni un pelo, las petroleras a las que se les baja las retenciones, las mineras también se les bajó las retenciones. Se eliminó el impuesto a la renta financiera, pero ¿qué dicen al jubilado que gana un poquito más de la mínima? 20 mil pesos. Es un privilegiado. Hay que ganar 25, 30, 40 mil pesos que tiene que hacer el esfuerzo, que tiene que ser solidario. Hoy decía, que me hacían acordar a un vecino que en mi adolescencia me decía, viste con el peronismo, que somos los que le sacamos la plata a los empresarios para dársela a los trabajadores. Yo le decía, mirá, si no le sacamos definitivamente el poder, lo que hoy le das con una mano, le sacás con una mano, te lo van a quitar con la otra. Pero ¿qué dirá aquello del viejo peronismo que decía que había que redistribuir la riqueza de los ricos a los trabajadores? Que hoy en realidad la redistribución sería sacarle al que está menos peor para darle a otro que está ya hundido con jubilaciones de miseria, con salarios de hambre. Porque eso es lo que están diciendo cuando dicen que hay que eliminar la cláusula gatillo. Que no es buena la cláusula gatillo. Una medida elemental para defender el salario de la clase trabajadora. Pero fíjense que el cipayismo del gobierno no tiene límite. Plantean en este proyecto como punto fundamental la prórroga de jurisdicción. Es decir, que en los tribunales de Nueva York, en los tribunales de Londres, se podría dirimir cualquier instigio que tengan estos fondos buitres contra el país. Y ya vimos lo que pasó con el juez riqueza. Es como entrar a jugar un partido de fútbol con el árbitro comprado por el equipo contrario. Sabemos que van a fallar, son empleados de ellos directamente. O sea, eso es lo que están planteando en este proyecto de ley. Y hablan de soberanía. Hablan de soberanía. Hablan de la buena fe de los bonistas con los que negocio. Una negociación de buena fe. Realmente es una estafa lo que están planteando con este proyecto. Y es más, la política internacional del gobierno está condicionada por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Quedando bien con Trump absolutamente en toda la política internacional en relación a Venezuela, en relación a Irán. El último viaje, el primer viaje que hizo oficial Alberto Fernández a reunirse con Netanyahu. El carnicero del pueblo palestino. El mejor amigo de Trump que ahora presenta un plan de rendición del pueblo palestino. Mantener a Hezbollah como organización terrorista que es lo que reclama el aliado estratégico de Estados Unidos y Trump. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Toda la política internacional en función de lo que dice el amo del norte. Por eso es tan importante este acto que hoy estamos haciendo y del pronunciamiento del Frente de Izquierda y de los trabajadores unidad que estamos haciendo. Y es muy importante realizar una gran campaña. Porque esto marca a las claras el norte y el objetivo que tiene este gobierno que es pagar la deuda. Garantizar los negocios de los grandes banqueros y empresarios y que el ajuste lo paguen los jubilados, los trabajadores. Por eso llamamos a hacer una gran campaña en todo el país. A todos los compañeros del Frente de Izquierda que en cada lugar de trabajo, en cada lugar de estudio, en cada barrio impulsemos una gran campaña del Frente de Izquierda por el rechazo a la deuda, por la investigación inmediata de esta deuda fraudulenta y por un plan de conjunto que vaya en función de los intereses de las grandes mayorías populares. Para que esta crisis la paguen los que la generaron los grandes capitalistas y los banqueros. Muchas gracias compañeras y compañeros.